Ladies and gentlemen, the best of bringing to house in the world. Clave, tu sabes. Yo, 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 yo. ¿Qué tiene esa morenita que a los hombres ya provocan? ¿Por qué tiene esa morenita pa' jugar al toca? Toca, toca, si tú estás loca, toca, vamos desde la boca, toca. Pero sin ropa, toca, 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 toca. Si tú estás loca, toca, vamos desde la boca, toca. Pero sin ropa, toca, 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 toca. Rico. El toca, toca, la tocaíta. Te gusta. Te vuelve loca si te toco esas cositas. Rico. El toca, toca, la tocaíta. Te gusta. Te vuelve loca si te toco esas cositas. Que rigi, 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 lo que hicimos tú y yo. Que rigi, 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 yo sé que te gustó. Lento y no desprisa. Tu cuerpo sincroniza. Yo me quito la camisa. Esto es texto sin divisa. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta mover la cola. Si te gusta, mueve. Dale, Mike, quiero ver la focola. Si él tiene esa morenita, que a los hombres ya provoca. Porque tiene esa morenita, pa' jugar al toca, toca. Toca, toca. Si tú estás loca. Toca. Vamos desde la oga. Toca. Pero sin ropa. Toca. 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 Si tú estás loca. Toca. Vamos desde la oga. Toca. Pero sin ropa. Toca. Toca. Rico. El toca, toca, la tocaíta. Te vuelve loca si te toco esas cositas. Rico. El toca, toca. La tocaíta. Te gusta. Te vuelve loca si te toco esas cositas. Que riqui, riqui, riqui. Lo que hicimos tú y yo. Que riqui, riqui, riqui. Yo sé que te gustó. Angelica de One Stop. A Laura le gusta en la playa. En Claudia, she like it slow. En la arena sin toalla. Te gusta el mueve, mueve. Te gusta mover la cola. Si te gusta, mueve. Dale ma, quiero ver la popola. Toca. Si tú estás loca. Toca. Vamos desde la oga. Toca. Pero sin ropa. Toca. 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 Si tú estás loca. Toca. Vamos desde la oga. Toca. Pero sin ropa. Toca. Toca. Que riqui, riqui, riqui. Lo que hicimos tú y yo. Que riqui, riqui, riqui. Yo sé que te gustó. Que riqui, riqui, riqui. Lo que hicimos tú y yo. Que riqui, riqui, riqui. Tú sabes. Yo sé que te gustó. Toca. Dale, dale. Toca. Así me gusta a mí. Toca. Bien pegado. Toca. Dale, dale. Toca. Toca. Tú sabes. Toca. 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 Toca.